Yo no sé si alguien está escuchando esta grabación o no, pero yo quiero decir que yo amo los Estados Unidos de Norteamérica y solo porque hablo un diferente idioma no significa que yo no puedo amar un país porque este país me ha ofrecido cualquier cosa y lo único que me ha alimentado son los hijueputas congresistas que hay en este hijueputa país y no digo por el país porque yo amo al país y yo amo a las personas que viven en este país mi país es este, donde yo pude, yo lo amé desde que yo conocí los Estados Unidos de América a través de sus series de televisión en los ochentas y a mí me limitan solo unos hijueputas papeles, unos hijueputas papeles son los que me limitan a sentirme full American who American love this country like me, nobody I remember Joe Washington, Lincoln, or another president of this country Yo me siento cansado de ver que el racismo hace impide que las personas que amemos de este país podamos ser americanos Yo amo a Bon Jovi, yo amo a los Yankees de New York Los Yankees de New York, yo amo este país por su grandeza, por su gente, porque somos multipersonas somos multiraciales porque aunque seamos multiraciales y tengamos diferentes acentos cuando hablamos del inglés somos americanos y un hijueputa papel no los hace ser americanos, hijueputas congresistas que están ahí hijueputas malparidos, ustedes porque tienen dinero se creen los mejores ¡Hijueputas! ¡Hijueputas! ¡No son ustedes los que van a pelear! ¡Somos nosotros los pobres! ¡Recuerdan, hijueputas! ¡Recuerdan! ¡Hijueputas! ¡Recuerdan! ¡Somos pobres! ¡Vamos a pelear por este hijueputa país! ¡Hijueputas! ¡Perdone, hijueputa país! ¡No es mi bendecido país! ¡Pero hijueputa son los congresistas que no dejan que nosotros peleemos! ¡Que no dejan que nosotros que amamos a este país seamos americanos de verdad! ¡Pues nada más porque hablamos otra lengua diferente! ¡O porque maybe no somos aries! ¡I'm sorry! No sé si respete a alguna persona Y perdóname Pero yo amo a los Estados Unidos de Norteamérica ¡I'm sorry! Si ofrendí a alguien ¡I'm sorry si hay! ¡I'm sorry!